Baila, que no se acabe la noche más, baila. Tazas de porocho de los cocidos, una cucharada de pimentón dulce, media taza de avena refinada, un huevo, media cucharadita de sal, perejil, diente de ajo, pan de burger, mechuga y tomate. Así mismo. Por ejemplo, eso prohibido, terminante, desde que Rodolfo coma poquito, pues toda la noche escapea. No, pero es bueno. Tiene su secreto. Tiene su verdad de que eso adentro que te hace bien de tu cerebro, por ejemplo. Contale a Oja que tiene que pasar para que no te avente. La verdad que tiene que hervirse bien nomás el poroto. Yo leí eso una vez. No, sí, seguramente sí. Es un artículo. Pero igual algo te va... A la fechada, a la fechada, por ejemplo, se le pone naranja. Y así suspira por algún lado. No crees así, eso, pero... Bueno, tengo acá los porotos. Es por loto, diría Agustina. Ay, 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 mi amor. ¿Cómo dice? El poroto. Le gusta el poroto allá. Ahí está. Y lo que hice fue, obviamente, el orviz y procesas. Yo con el tenedor simplemente hice puré y quedó bastante, bastante bien. El poroto que tengas en casa. Si tenés el negro tipo para el fechado, tenés el poroto San Francisco. El que tengas en casa, lo orviz bien. O sea, te deseo gordo, ¿verdad? El gordito, sí. Los frijoles, dirían los amigos mexicanos. Bueno, tengo entonces hecha, hecha puré el poroto y le voy a agregar sabor a esto. Cuando ya ir el poroto le puedes dar ya también tu sabor. Cebolla, ajo, lo que quieras. Entonces va a tomar todo... ¿Eso qué es? Orégano. Orégano. Orégano, perejil, vamos con... Acá tengo ajo, ajo... Ah, le lo inventaste y fue como si fuese carne. Sí, acá te imaginás que es una carne. Y empecé a inventar como un huevo. Ese lo orégano así, hace su... Claro. En la receta dice un huevo, pero como veo la cantidad, que no es muy grande, entonces un huevo ya le va a quedar, le va a hacer mucho y le va a aguar, digamos, a esta pasta. Entonces le pongo la yema nada más, simplemente para que pueda ligar. A diferencia de la carne, ya sea de pollo o de carne vacuna o la que sea, estoy trabajando con legumbres. Esta legumbre no tiene la gelatina natural como tiene una carne, por ejemplo, que no hace falta agregarle precisamente huevo, harina, lo que sea, porque amasando se activa la gelatina y con eso podemos compactar. Pero en este caso sí necesito agregar un compactante, digamos. Entonces un huevito, un poquito de avena también que tengo acá, avena refinada. La chema, harina refinada. Sí, ahí, voy a probar ahí y voy integrando esto. Hasta encontrar un punto en donde pueda manejar bien y no se... Una masa consistente ahí. Exactamente. Te decía, vos podés acompañar esto, lo podés hacer en una hamburguesa normal o también lo podés hacer al plato con la buena ensaladita, lo tenés ya como cena, como almuerzo, queda muy, muy bien. En algunas dietas, digo, lo encontrás, esto por ejemplo es súper... Y te digo, vos decís, tipo, no, pero qué aburrido. De verdad quedan muy ricos. De poroto, te estoy mostrando hoy, pero puede ser de arvejas, puede ser arveja de garbanzo, puede ser de lenteja, también queda muy bien. Ya depende del sabor que le quieras agregar, eso es importante que lo saborices bien y a partir de ahí ya lo haces como una hamburguesa normal. ¿Qué pasó? Hay harinas también de diferente otra manera. Hay harinas también, claro, harina de arroz, harina... De garbanzo mismo, de almendra, acuera. No sé si ese le va a ir precisamente a almendra, pero... La harina de almendra es medio, tiene un saborcito un poco particular, es un poco invasivo dependiendo de cómo utilices. Es fuerza, boluda, pero... El otro día hice esa... El otro día hice una milanesa, por ejemplo, y apané con harina de almendras. Ahí, ¿qué tal te fue? Y tiene un saborcito medio... Sí, es... ¿Un saborcito de almendra? No, muy, sí, muy almendrado. Tiene un toque medio de vainilla para eso, así medio dulzón. O sea, que va mejor. Queda rico. Sí, no, salado también, pero dependiendo de cómo utilices. Hay gente que le gusta, por ejemplo, comer una milanesa apanada. Es un poco costoso, eso sí, porque... ¿Y la milanesa apanada? No, que la milanesa esté apanada. Ah. ¿Sí? ¿Y la panada también? Ay, qué rico. Bueno, ahí está. No, pa' ver. Espérame, que quiero toser esto, amigo. ¡Jóranga! ¿Viste? ¿Viste? No le estoy interrumpiendo y ni toser con interrumpes. No, ni toser no me dejan a tu... Yo no puedo. Ahí está. Con esto, directamente empezás a hacer... ¿Cuál es la forma de la hamburguesa que quieras? O sea, el tamaño digo. ¿Sí? Qué buena canción. Yandy Feliz de fondo. Esa llenita ya le hace que se... Claro, de por sí la pasta es bastante... O sea, no queda muy aguadita, sino que fíjate ahí. Y el color, inclusive, parece una hamburguesa normal. Esto lo podés cocinar a la plancha o al horno, como más te haga feliz. Y lo consumís como quieras. Ahí está. Ahí llegó. Bueno, con buena música de fondo. ¡Ahí vamos a ver! Con buena música. ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahí vamos a ver! ¡Qué caras, more! ¿Cómo es lo que viste? Ayer me hice cuenta, por suerte. Ayer hay un traquechor. Ayer vio otro lado. ¡Ahí! Bueno, fíjense que con 400 gramos, más o menos, de poroto cocido. Van a salir cuatro hamburguesas de este tamaño. Normales, digamos, ¿sí? Pero... Este le aplico uno en el avión toda la noche. Ahí está, eso te iba a decir, pero... ¿Quién va a matar? ¡Flotado! ¡Samsacapum! ¡Samsacapum! Bueno, hasta ahí. Fíjate, salieron cuatro hamburguesitas. Esto lo voy a llevar al horno. Simplemente unos minutitos para que pueda compactar todo eso que le agregué. Le puedes agregar, por ejemplo, un poquito de queso rallado. El queso rallado también sirve como aglutinante, claro, porque se va a derretir y va a... Pero con esto ya, más que bien, propuesta del día de hoy. Señora, señor. Pero tiene re pinta, amiga. Tiene re pinta, verdad que sí. De sabor queda muy bien también. Me encanta. Bueno, esto va al horno. Después les muestro cómo es un plato. En forma de... Con el pan, digo, tomate, lechuga y la hamburguesa de poloto, propuesta del día de hoy. Las recetas en redes sociales de Viva y la Tarta. Bueno, buen fin de semana.